Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro primer webinar informativo del concurso de desafíos públicos de innovación. Este concurso, como lo indiqué, es la primera convocatoria que vamos a lanzar. Vamos a iniciar con la fase 1 de este concurso que está dirigida para las entidades públicas. Hoy nos acompaña Andrea Orellana. Ella es especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Proinóvate, quien nos va a dar todos los detalles de esta primera fase del concurso. Nos va a dar alcance sobre quiénes pueden postular, qué requisitos deben de contar, cómo es este proceso de postulación. Y les pedimos a todos que puedan, por favor, interactuar por el chat del Zoom para dejarnos sus consultas. Al finalizar la exposición de Andrea, vamos a leerle estas consultas. Y si hay alguna consulta muy puntual del concurso, sobre este concurso, sobre el concurso de desafíos públicos de innovación, les daremos el uso de la palabra. Andrea, te doy la bienvenida para que puedas iniciar tu intervención. Adelante, por favor. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias también por participar en este primer taller informativo sobre el concurso de desafíos públicos de innovación. Ahora voy a pasar a darles un poco más de detalles sobre este concurso. Como bien lo ha comentado Cristel, es la primera edición de este concurso que está enfocado en atender desafíos públicos. Bien, un poco para dar el contexto sobre la importancia de este concurso, es ya que la innovación pública es un tema que debemos trabajar, digamos, desde nuestras entidades, desde nuestros sectores, ya que los retos que enfrentamos de alguna manera nos obligan a pensar fuera de la caja, ya que muchos temas o problemas son bastante grandes y no necesariamente pueden ser resueltos siempre de una manera tradicional. Por ello, la importancia de ir adoptando algunas herramientas, algunas metodologías y esta visión de innovación en el sector público. Es por ello que Proinnovate en esta oportunidad apuesta por poder fortalecer este ámbito de innovación en las entidades públicas y en sus servidores. Para contarles un poco cómo está organizado este concurso, se divide en dos fases. La primera fase está orientada a toda la parte de poder identificar y determinar desafíos públicos y la segunda fase está orientada a las soluciones a estos desafíos. En la primera fase tenemos la convocatoria para las entidades públicas, puede ser del poder ejecutivo, gobiernos regionales o gobiernos locales que postulan con problemas públicos que ellos desean resolver mediante soluciones innovadoras. Es algo general. Vamos a ver a continuación también el detalle de esta postulación. Y una vez que las entidades han postulado, hay un momento de preselección donde esperamos contar con la preselección de 15 entidades que van a ser beneficiarias de un programa de entrenamiento para definir desafíos públicos. Estas entidades que han postulado por un problema, luego pasan por este programa de entrenamiento en un formato de bootcamp donde van a poder utilizar algunas herramientas de innovación y van a poder definir desafíos públicos, algo más concreto. Al finalizar este programa de entrenamiento se da un momento de selección de cuatro desafíos públicos finales. Estos cuatro desafíos públicos son los que van a motivar, digamos, el desarrollo de la fase 2, donde vamos a poder trabajar y financiar las soluciones a estos cuatro desafíos públicos. Aquí en la fase 2 tenemos un momento de concurso en un formato de innovación abierta donde vamos a buscar las soluciones a estos cuatro desafíos públicos. Acá básicamente se va a dar una construcción de la solución en la cual tenemos un solucionador que trabajará de la mano con la entidad pública para todo este proceso de desarrollo de la solución. Aquí también es importante resaltar que en la fase 2 la entidad pública de alguna manera participa pudiendo complementar con información, pudiendo ser de alguna manera veedor del desarrollo de esta solución, ya que el solucionador o el desarrollador de la solución en ese caso va a ser una entidad o un actor privado. La entidad pública en la fase 2 de alguna manera acompaña este proceso. Un poco para entender también la dinámica de este concurso, cómo es el proceso que lleva, en primer lugar partimos de un problema público, como les comentaba, la postulación de las entidades viene con un problema que tengan previamente definido, previamente identificado, luego pasan por un programa de entrenamiento que va a estar de una entidad especializada y con ello transformamos el problema público a un desafío público, algo mucho más acotado, mucho más concreto, con objetivos, más definidos y que además motiven este desarrollo de una solución innovadora. Y teniendo este desafío público, en la fase 2 pasamos ya al desarrollo de la solución innovadora como tal. Entonces este es, digamos, a grandes rasgos el camino que va a seguir el concurso. Por otro lado, para tener un poco de información de quiénes pueden participar en esta convocatoria, aquí básicamente lo que se solicita es ser una entidad pública, puede ser un ministerio, un programa, proyectos, organismos públicos y también los gobiernos locales y gobiernos regionales. Aquí el requisito o el principal requisito, digamos, es que el problema que se presente sea o esté dentro de las competencias de acción de la entidad solicitante. Para ello les vamos a pedir que lo puedan demostrar, digamos, con algún documento de gestión, el reglamento de organización y funciones, algún documento que demuestre que la entidad efectivamente tiene competencias para abordar el problema que están postulando. Por otro lado, sobre cuáles serían, digamos, los requisitos para postular este concurso, básicamente es tener un problema público que cuente con un diagnóstico previo y que requiera ser resuelto mediante innovación. Para ello, en el formulario que tenemos en nuestro sistema en línea, básicamente se piden, digamos, seis aspectos de este problema. Por un lado tenemos las características de esta problemática, acá simplemente pedimos una descripción inicial, un poco contar sobre la población afectada, en qué territorio se desarrolla esta problemática. Con ello también complementamos un poco con información sobre el impacto o el posible impacto que podría traer trabajar sobre esta problemática. Les pedimos un poco la descripción de la importancia, la magnitud, qué tipo de beneficios podría obtener o se podrían obtener al solucionar esta problemática. Poder dar un poco de detalle en ese sentido. Por otro lado, también les pedimos que acompañar esta descripción del problema público con un sustento de información sobre con data, alguna información cuantitativa o cualitativa que se pueda tener que sustente este diagnóstico o esta descripción que ustedes nos están presentando. Asimismo, pedimos también que nos puedan contar un poco sobre qué experiencias previas se han tenido para abordar esta problemática. Por ejemplo, quizás una intervención que haya realizado previamente la entidad sobre esta problemática pero que no haya traído los resultados esperados o si es un tema digamos bastante novedoso que nos puedan contar si hay experiencias en otras regiones, en otros países sobre el abordaje de este problema. Algo que nos dé también digamos información sobre la necesidad de abordar este problema mediante innovación. Asimismo, como bien mencionaba en el slide anterior, les pedimos que nos puedan dar la información sobre ese documento, bien específico también el numeral, que le otorga las facultades a la entidad para trabajar sobre esta problemática. Es importante poder presentar una postulación bien focalizada sobre un tema que quiera abordar la problemática y de esta manera también garanticemos que vamos a poder trabajar en todo el desarrollo de la solución y en la implementación inicial del pilotaje que es lo que deseamos con este concurso. Adicionalmente, y un poco para poder centrar digamos la importancia que tiene el abordaje de este problema para la entidad, pedimos que nos puedan complementar con información sobre algunos documentos, por ejemplo, como planes o metas institucionales o alguna política o norma que pueda tener la entidad que pueda tener la entidad donde nos demuestre que este es un tema prioritario para la entidad. De esta manera también nosotros sabemos que la entidad va a estar acompañando digamos en todo el proceso de este concurso y vamos a lograr esta implementación inicial que tanto esperamos lograr con este desarrollo del concurso. Por otro lado, también sobre el equipo que se puede presentar, estamos pidiendo contar con un equipo técnico con un mínimo de cuatro o máximo de seis integrantes. Este equipo técnico tiene que estar compuesto por personal de la entidad pública. Asimismo, pedimos que este personal pueda tener alguna experiencia relevante para el proyecto. Por ejemplo, que trabaje en el área digamos que se encarga de ver esta problemática o que haya tenido experiencias previas de hacer innovación, de trabajo con los usuarios, mejora continua, mejora de procesos, entre otros. Hay una serie de características que se pueden digamos observar en el formulario y donde ustedes podrán ver el personal, digamos, con cuáles de estas características cuentan. Asimismo, es importante resaltar que el equipo técnico o para ser parte de este equipo técnico, el personal de la entidad pública debe estar sujeto a un régimen laboral con la entidad. Esto es muy importante ya que este concurso, como les comentaba, comprende dos fases. Tenemos una primera parte que culmina en todo lo referido a la identificación y determinación del desafío público, pero también vamos a tener, en el caso de que sea uno de los cuatro desafíos elegidos, una segunda parte donde va a ser muy importante que el equipo y la entidad puedan acompañar al desarrollador de la solución para lograr una implementación inicial. Por ello es que es muy importante solicitar que el equipo técnico sea personal que se encuentre sujeto a un régimen laboral. Asimismo, pedimos que estos miembros del equipo técnico puedan participar en las actividades de ambas fases. Como vimos en la primera fase, la principal actividad está orientada al programa de entrenamiento y a definir los desafíos. Y en la segunda fase vamos a tener actividades para acompañar el desarrollo de la solución. Por ello es muy importante que este equipo se comprometa y pueda participar en todas estas fases del concurso. Para contarles un poco también de los beneficios que nos trae este concurso o qué beneficios nos traería participar en este concurso. En primer lugar, las entidades que resulten seleccionadas en la primera fase van a participar de un programa intensivo que se va a realizar bajo un formato de bootcamp sobre temas de innovación pública que los ayudará a definir desafíos. Acá van a poder conocer algunas herramientas, fortalecer capacidades, poder intercambiar también con otros actores y este programa va a estar dirigido por una entidad educativa especializada. Al finalizar este programa de entrenamiento, todos los equipos que concluyen satisfactoriamente el programa van a contar con desafíos de innovación. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de ser uno de los cuatro desafíos elegidos, el equipo ya cuenta con información y un desafío debidamente definido que va a ser más sencillo de poder buscar una solución innovadora y también los recursos que se requieran. Entonces, de alguna manera es un trabajo que va a ayudar a la entidad, ya se van a fortalecer capacidades y además vamos a entregar una constancia de participación a todos los equipos que concluyan de manera satisfactoria este programa de entrenamiento. En caso de ser uno de los cuatro desafíos elegidos, Proinnovate va a financiar la implementación de estas soluciones para los cuatro desafíos, con lo cual estaríamos contribuyendo a solucionar los problemas que ha identificado la entidad que seguramente van a ser de suma importancia e impactan directamente en el ciudadano. Por otro lado, también bajo este concurso y las actividades que tiene, vamos a potenciar una colaboración entre el sector público y el sector privado, ya que en la parte de definición de los desafíos se buscará también que pueda haber intercambio con entidades privadas que puedan brindar mayor información sobre la problemática o que puedan dar, digamos, puntos de vista para poder buscar una solución. Por otro lado, también, y creo que este es el beneficio más importante, es que se va a mejorar la relación Estado-Ciudadano, ya que vamos a poder brindar soluciones efectivas a estas problemáticas que se han identificado. Bien, un poco para contarles cómo se da la presentación de las postulaciones o cómo pueden hacer la presentación postular. Tenemos dos caminos. El primero es poder ingresar al sistema en línea desde la web de ProInnovate. Acá tienen nuestro enlace en el go.p. O también podemos ingresar directamente al sistema Ingenius, que es donde podrán encontrar los concursos que tenemos vigentes, seleccionar en este caso desafíos públicos de innovación y poder completar el formulario solicitado. Aquí rápidamente, para que tengan una idea de cuáles son los pasos a realizar, ingresamos por la página web de ProInnovate, luego podemos revisar a detalle la información de nuestros concursos. En este caso, podemos revisar, leer y descargar las bases del concurso de innovación pública, donde nos brindarán a mayor detalle cuáles son los requisitos, el tipo de información, la documentación que se debe adjuntar. Con eso también podemos revisar el manual de postulación para poder iniciar, digamos, el trabajo llenado en el formulario en el sistema Ingenius. Luego vamos al sistema en línea. Solicitamos o elegimos, mejor dicho, el concurso que requerimos postular. Y luego también tenemos la opción de poder, de alguna manera, complementar nuestra postulación con la participación en las charlas y talleres. Este es nuestro primer taller informativo. Vamos a tener una serie de webinars y talleres más adelante que les vamos a estar comunicando, con lo cual pueden también, de alguna manera, reforzar todo su proceso de postulación. Y finalmente, cuando ustedes envíen su postulación mediante el sistema, van a recibir un correo con la confirmación del envío de este proyecto. Entonces, acá solamente quiero recapitular la información que hemos brindado en esta presentación. Comentarles que la convocatoria que está abierta es para la fase 1 de este concurso. Acá, en esta postulación, pedimos que presenten un problema público, que tenga un diagnóstico inicial por toda la información de sustento que les vamos pidiendo. Va a haber un momento de preselección de 15 entidades que van a ser las que van a participar en este programa de entrenamiento, ¿no? Con el cual se van a ayudar, digamos, para definir desafíos públicos. Al final de esta fase 1, al final del programa de entrenamiento, vamos a seleccionar cuatro desafíos públicos finales, sobre los cuales vamos a lanzar la segunda fase de este concurso para buscar a los desarrolladores de la solución. En esta convocatoria, la fase 1 del concurso, participan entidades públicas como ministerios, programas, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Solamente para resaltar algunos requisitos importantes, es que la entidad debe demostrar que cuenta con las competencias para abordar la problemática que está postulando y el equipo que va a acompañar este proceso tiene que ser mínimo cuatro hasta máximo seis integrantes que pertenezcan a la entidad pública que estén sujetos a un régimen laboral, ¿no? Para resaltar un poco sobre los beneficios, estas entidades preseleccionadas van a acceder al programa de entrenamiento donde van a poder fortalecer sus capacidades, van a aprender también nuevas herramientas y aquellos que completen satisfactoriamente el programa además recibirán una constancia por parte de esta entidad académica, ¿no? Cabe resaltar que en esta fase no se va a otorgar el financiamiento económico, este financiamiento viene para la segunda fase ya para el desarrollo de las soluciones. Esta fase está enfocada en poder identificar esos desafíos, esos grandes retos de innovación que se quiere trabajar. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por su atención. Vamos a abrir en este momento una ronda de preguntas para poder absorber las consultas o dudas que hayan podido surgir. Perfecto, Andrea, muchas gracias por tu participación. Antes de pasar al bloque de consultas, quisiera por favor que ingresaras a la página web de ProInnovate y puedas navegar y darles la orientación oportuna de dónde pueden encontrar la información y cómo pueden acceder al sistema en línea, ¿no? Estas nuestras entidades que están participando en este webinar, de repente es la primera vez que están accediendo a información sobre nuestros concursos, así que es importante poderles dar esta información. Y ahora voy a proyectar la... También aprovecho de compartirles el enlace con la información para que puedan revisar la información del concurso, las bases. ¿Estás proyectando tu pantalla? No, ahora voy a proyectar. Sería excelente para que puedan revisar esta información. Como tú le indicas, este primer evento es sobre la primera fase de este concurso, dirigida específicamente a entidades públicas. Sí. Estamos acá ya en la web de ProInnovate. Tenemos una sección de campañas y eventos, y ahí van a poder encontrar la información sobre el concurso de desafíos públicos de innovación fase 1. Acá en la página del concurso podrán encontrar la información general, digamos, sobre la descripción del concurso, qué es la que buscamos, un poco los requisitos, ¿no? De quiénes pueden postular. Y por otro lado, información también para las consultas, ¿no? Tenemos un correo que está abierto para cualquier duda o consulta que desean realizar. Es desafiospublicos arroba proinnovate.gov.p Y en la parte final, digamos, tenemos tanto las bases y los anexos de estas bases, ¿no? Acá, por ejemplo, en la parte inicial, también tenemos un enlace a las bases. Acá está abriendo. Estas son las bases del concurso. Tenemos toda la información. Un poco sobre cómo se desarrolla este concurso, ¿no? Las características o los requisitos de la entidad solicitante, en este caso entidad pública, sobre el detalle del equipo técnico. Acá, el equipo técnico estará conformado por un coordinador y acompañado, digamos, de los especialistas que puedan tener alguna de estos conocimientos, ¿no? Sobre investigación social, innovación, entre otros. Es un perfil, digamos, diverso que sería importante que se complemente entre todos ellos. Por otro lado, también tenemos el enlace para acceder al sistema, que es este, el sistema GINS de Proinnovate, donde ustedes crearán su usuario y con ello podrán identificar cuál es el concurso que quiera postular, en este caso desafíos públicos, y poder llenar el formulario con la información, ¿no? Acá es importante resaltar que el formulario, en este caso, lo llena el coordinador del equipo, ¿no? Que va a ingresar, digamos, toda la información. Se pide también información sobre el equipo técnico y también se pide una carta de presentación que está dentro de los anexos de este concurso, en el cual básicamente solicitamos que haya una presentación respaldada por la máxima autoridad legal o la máxima autoridad política o la máxima autoridad administrativa de la entidad que nos presente y de alguna manera respalde el equipo que está postulando y que de esta manera también podemos saber que hay un compromiso institucional para poder desarrollar las actividades de este concurso, ¿no? Entonces, igual les he enviado el enlace por el chat para que ustedes puedan revisar con calma y detenimiento un poco la información sobre las bases y también todo el proceso de postulación. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Seguimos entonces con las consultas. Te leo la primera consulta. Los desafíos son solamente para proyectos productivos, porque sería importante dar este barco general de qué tipo de problemas se pueden proponer en esta primera fase. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. En esta edición del concurso no está acotado, digamos, a algún sector, ¿no? Tenemos de alguna manera esa amplitud y esa libertad de poder presentar problemas públicos de los diversos sectores que tengamos, ¿no? Intentados, obviamente, a mejorar, digamos, los servicios que se brindan a la población, ¿no? Que tenga un impacto en nuestra población. Entonces, no está acotado al sector productivo. Estamos abiertos a los diferentes sectores o problemáticas que puedan presentar, siempre y cuando vengan acompañados de un diagnóstico breve. Perfecto. ¿En esta convocatoria pueden postular centros o áreas de una misma institución? Sí. Acá en la postulación lo que nosotros pedimos es que puedan traer un problema público, ¿no? Damos la opción de que puedan presentar hasta tres problemas públicos. Obviamente, cada uno con los sustentos de cada característica que hemos ido pidiendo. Y este se ha acompañado por un equipo técnico. En caso de la entidad desee presentar más de una postulación, ¿no? O sea, digamos, quizás problemáticas distintas, de áreas distintas, esta otra postulación tendrá que venir acompañada también de un equipo técnico distinto, ¿no? Ya que, digamos, en caso de que podrían ser seleccionados, pues el equipo no podría estar repitiendo. Tiene que, digamos, cada equipo tiene que cumplir y participar en todas las entidades. Entonces, se da la opción de presentar en una postulación hasta tres problemáticas y la entidad puede presentar más de una postulación, pero cada una de estas postulaciones postulaciones debe ser acompañada de un equipo técnico distinto. Perfecto. Andrea, si podemos reforzar el tema de cuáles son los criterios para participar en la primera fase, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Sí, perfecto. Esta es una convocatoria abierta, esta es una convocatoria amplia en la que buscamos no solamente poder desarrollar información, también fortalecer capacidades. Por lo tanto, hemos querido abrir un poco a una postulación más sencilla. Pedimos que nos presenten un problema público, que la entidad quiera trabajar, que sea de prioridad de la entidad, que esté bajo los ámbitos de acción de la entidad, que cuente con un diagnóstico previo, es decir, ya esté debidamente identificado, ¿no? Y que la entidad pueda acompañar esta postulación con un equipo técnico, mínimo cuatro personas, más como seis personas que cuenten con un régimen laboral con la entidad, ¿no? Para que de esta manera acompañen, digamos, todas las fases de este concurso. Tanto el compromiso en la primera fase para participar activamente en las actividades del programa de entrenamiento, como el acompañamiento que se pedirá para el desarrollo de las soluciones en la fase 2. La característica, digamos, de la entidad, pueden ser entidades del Poder Ejecutivo, o gobiernos locales, o gobiernos regionales, y, claro, la postulación viene acompañada, además, de una carta de presentación firmada por la máxima autoridad legal, o la máxima autoridad política, o la máxima autoridad administrativa de la entidad que nos presente y respalde al equipo que está postulando. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Si tenemos que aterrizar un poco más el tema de los problemas que tendrían que presentar esas entidades, ¿tenemos, de repente, algunos ejemplos que podamos dar de tipos de problemas que se puedan presentar? Bueno, a manera general, cuando nosotros hablamos de estos problemas públicos, pues, viene, digamos, de una identificación anterior, ¿no? Sabemos que las entidades constantemente trabajan a partir, digamos, de los casos que se les presentan el día a día, pueden haber emitido informes, pueden haber tenido estudios específicos sobre algún tema, o quizás algún estudio externo que dé cuenta de esta problemática, que ellos nos puedan demostrar, además, que anteriormente ha tratado de ser abordada, o que requieren, en todo caso, una mirada de innovación para poder resolverlo, ¿no? Buscamos, si bien es cierto, problemas, digamos, está abierto a cualquier tipo de problema, sí esperamos que sean problemas mucho más delimitados, ¿no? Es decir, no podemos traer un problema como disminución de la desnutrición, ¿no? Porque eso sería algo muy general que no podríamos, digamos, atacar desde un concurso que tiene un límite en tiempo, ¿no? Y en presupuesto. Entonces, sí esperamos que sean problemas mucho más delimitados, ¿no? Acá no quisiera, digamos, poner algún ejemplo particular para evitar cualquier tipo de duda, pero en general buscamos estos problemas previamente identificados. Hay unas características que, como les mencioné, pedimos, ¿no? Que nos puedan hablar de la importancia, de la problemática, qué impacto puede tener, qué información de sustento tienen detrás de ello, qué nos puedan contar o de alguna manera informarnos que este problema requiere ser atendido de una manera diferente mediante innovación y, claro, que la entidad pueda trabajar sobre esta problemática. Sabemos que en muchos casos hay problemas que tienen una mirada o van a necesitar la intervención de otras entidades. Entonces, eso es algo que pedimos también focalizar y por eso pedimos las normas del ámbito de acción, ya que, nuevamente, por un tema del plazo y el presupuesto no podremos abordar problemáticas mucho más grandes, ¿no? Por ello, sí es bueno que sea algo que esté acotado a los ámbitos de acción de la entidad para que podamos trabajar directamente con la entidad y tener una solución en una implementación inicial. Perfecto, Andrea. Muchas gracias. La siguiente consulta es ¿parte del equipo técnico puede ser locador? En este caso, habla de la experiencia a nivel de la municipalidad. Sí, como les comentaba, los requisitos para postular con el equipo técnico es que tengan un régimen laboral, ¿no? Es decir, digamos que tengan trabajen con la entidad, tengan un contrato mucho más prolongado, por así decirlo. Esto es básicamente porque, como les mencionaba, se requiere garantizar la participación de todo el equipo de la entidad en ambas fases del concurso, ¿no? La segunda fase del concurso se ejecutará ya a partir del próximo año, entonces sí es importante de que mantengamos el mismo equipo para que pueda acompañar el desarrollo. Y en el caso de los locadores no tendríamos, digamos, alguna posibilidad o las posibilidades son menores para poder garantizar su continuidad. Entonces sí es importante que los participantes del equipo técnico cuenten con un régimen laboral con la entidad. Perfecto, Andrea. Antes de seguir con las preguntas del chat, quisiera dar el pase a las dos personas que tienen la mano levantada para que pueda... Son tres. Ahora vamos a empezar con el señor Wagner para que nos pueda mencionar cuál es la consulta sobre este concurso, sobre el concurso de desafíos públicos de innovación. Si puede, por favor, activar su micro. Sí. Buenos días. La había escrito también, ¿no? Dos instituciones con un problema común. ¿Pueden postular consorciadas? Muchas gracias por su consulta. En el caso de esta edición del concurso estamos recibiendo la postulación solamente de una entidad, ¿no? Por eso pedimos que el problema se acorde a los ámbitos de acción de la entidad. Esto para garantizar también el desarrollo y la implementación de la solución. Perfecto. Seguimos ahora con la señorita Karen. Adelante, por favor, si puede activar su micro. Bueno, buenos días con cada uno de ustedes. Primero, felicitar que se aperturen este tipo de fondos concursables que permitan a las diversas instituciones públicas postular con sus desafíos públicos. En ese sentido, también tengo una duda con los criterios de elegibilidad. En ese sentido, o sea, considerando que van a participar ministerios a rango más ejecutivo, gobiernos regionales y locales, ¿cuáles van a ser esos criterios para discernir estos 15 equipos finalistas que pasarían, obviamente, aparte del bootcamp entre otros? Considerando que el alcance, obviamente, de un gobierno local está demarcado al territorio del cual tiene cierta competencia. Frente, obviamente, a problemas o desafíos institucionales de un ministerio que es de alcance nacional. ¿Eso va a determinar mucho al momento de elegir estos desafíos públicos? Muchas gracias por su pregunta, Karen. Quizás voy a aprovechar esta consulta para compartirles los criterios de evaluación, ¿no? Como bien les mencionaba, en el formulario hay una sección en la cual pedimos información, digamos, complementaria sobre la problemática que ustedes postulen y aquí, básicamente, lo que vamos a evaluar es que haya, que podamos observar la relevancia, cuál es el potencial impacto e importancia de estos problemas en el sector o en la entidad que está solicitándolo o que está postulando. Luego, también, vamos a ver un poco la calidad del análisis de la información, ¿no? O sea, estos diagnósticos previos, esta información de sustento que nos presenten que, digamos, respalde la problemática propuesta. Luego, también, vamos a evaluar la prioridad institucional, ¿no? Acá va a ser muy importante que nos puedan brindar información sobre cuál es el compromiso que tiene la entidad en primer lugar para poder trabajar en todas las etapas de este proyecto y también si es un tema, digamos, de prioridad para la entidad. De esta manera, también, que podamos asegurar que esto se va a desarrollar de manera óptima y que se va a poder implementar. Por otro lado, también, vamos a evaluar el tema de las capacidades, ¿no? Acá, viendo un poco sobre qué o qué capacidades, qué características tiene la entidad. Acá, básicamente, hay tres preguntas, por así decirlo. En primer lugar, está el uso de metodologías de innovación, ¿no? Sabemos que algunas entidades han venido trabajando en procesos de mejora o algunos temas de capacitaciones e innovación, entonces, eso, de alguna manera, nos da luces de que la entidad tiene estas capacidades previas o ha estado reforzando esto, ¿no? Por otro lado, también están todos los proyectos de mejora, ¿no? Quizás no nos entreguemos solamente en los temas de innovación, pero sí han venido realizando algunos proyectos de mejora, nuevamente, pueden ser procesos, capacitaciones, cursos, etcétera, ¿no? Que la entidad cuente con ello. Luego, también, en algunos casos, muchas entidades cuentan con un equipo o un laboratorio de innovación, ¿no? O tienen equipos especialmente designados y capacitados para ver innovación, entonces, eso también ayuda mucho en la postulación. Por otro lado, acá en las bases se ha colocado, ¿no? Que de alguna manera una guía para el planteamiento de estas problemáticas podría ser revisar aquellos problemas que estén relacionados a estos objetivos nacionales que están incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional a 2050, ¿no? Un poco para poder ver precisamente sobre la consulta cuáles van a ser, digamos, esos criterios o esa priorización. Acá, también aprovecho para comentar, ¿no? Más allá, digamos, de el tipo de entidad que postule, el foco que van a poner los evaluadores está en la presentación de la problemática, ¿no? Porque si bien es cierto, quizás, los problemas que puedan abordar en las regiones van a ser mucho más focalizados, pero también podrían tener, pues, impactos muy importantes, ¿no? En la población podría haber este mucha compromiso de las entidades, entonces, de alguna manera creo que eso deja en una situación similar a todos los postulantes ya dependerá, digamos, del sustento y de la información que nos van brindar sobre su problemática, ¿no? Así que por eso también se está abierto tanto para gobiernos regionales y locales porque sabemos que se cuenta con información valiosa y retos muy importantes para resolver. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Seguimos con el bloque de consultas, le damos el pase al señor Moisés, adelante, por favor. Muy buenos días, solo una consulta, por ejemplo, en la empresa nacional de la coca sí se puede presentar, ¿verdad? Enaco, la empresa de Enaco. ¿Cómo se refiere? Enaco no está considerada como entidad del poder ejecutivo por su característica de empresa pública. Entonces, ¿se puede o no se puede presentar? No, en este caso no. Entidades relacionadas al poder ejecutivo, gobiernos locales o gobiernos regionales. Otra consulta, la empresa prestadora de servicios, por ejemplo, Seda Cusco, que es una empresa municipal, ¿se puede presentar? Empresas públicas no. Ya, solo, ah, disculpe, y otro, JAS, la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, tampoco. No, sí, en este caso tendrían que ver directamente quizás desde la municipalidad o desde el gobierno regional, ¿no? La postulación. Ya, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Perfecto, muchas, muchas gracias a quienes hicieron sus consultas. Vamos a seguir con las consultas que tenemos en el chat. Si tienen alguna consulta muy técnica sobre el proceso, sobre el proceso de la primera fase y que requiera de repente una evaluación de nuestro equipo técnico, la pueden hacer directamente al correo. Como le indicó Andrea, hay un correo de consultas y ahí se pueden dar mayores precisiones para poder ver casos específicos. ¿Cuál es el correo, Andrea, si lo puedes volver a compartir? Ahora lo comparto desde desafiospublicos arroba proinnovate.gov.pe también lo he enviado para que lo puedan tener. Perfecto. Nos están haciendo muchas consultas sobre la fase 2, ¿no? Si bien hemos mencionado que el concurso tiene dos fases, las bases que han salido ahora publicadas son referentes a la fase 1, ¿no? Andrea, puedes darles una información general sobre la fase 2, pero la información final siempre se dan con las bases cuando se publican estas bases en nuestra página web. Pero te hago algunas consultas, Andrea, con respecto a eso. ¿Cuál es el plazo promedio para la segunda fase? Bien, sí, se ha estimado un plazo entre 15 y 18 meses para la ejecución de la fase 2, ¿no? Nuevamente, como bien ha resultado, Cristel, la fase 2 viene acompañada también de sus propias bases, ¿no? Que van a dar, digamos, toda la información para la postulación en la fase 2. Nuevamente, la fase 2 va a estar dirigida a actores privados, ¿no? Las entidades públicas dueñas de algunos de los cuatro desafíos van a participar, digamos, como acompañantes. Pero sí es importante tener cuenta que el detalle de los requisitos, las reglas, los plazos va a estar publicado debidamente cuando salgan a las bases de la fase 2. Entonces, sí, ahora trataremos de dar una información general de referencia, pero la fase 2 ya contará con sus propias bases, requisitos y toda la información. Perfecto, Andrea, muchas gracias. El concurso de la segunda fase de soluciones, de desafíos, ¿lo realizará Proinnovate o la entidad proponente del desafío? Muchas gracias por la pregunta, también muy importante. También estará a cargo la convocatoria por parte de Proinnovate, nuevamente. Publicaremos las bases para la segunda fase y la entidad pública, dueña de algunos de los cuatro desafíos ganadores, participará en el desarrollo de la solución como acompañante, digamos, o brindando alguna información, ¿no? Un poco de complemento. Perfecto, Andrea, nos han hecho nuevamente una consulta con respecto a si podemos darles ejemplos de problemas públicos. Nos mencionas si, por ejemplo, puede ser el tema de inseguridad ciudadana o, por ejemplo, soluciones innovadoras para mejorar ingresos económicos en poblaciones rurales. Perfecto, bien. Nuevamente, por favor, voy a hacer acá el llamado, no queremos que de ninguna manera se pueda interpretar de qué tipo de problemas o cuáles serían los ejemplos que deben postular porque hay una serie de detalles de la información que les hemos solicitado que está en el formulario, pero, por ejemplo, voy a tomar estos dos ejemplos que comentan. Si hablamos de inseguridad ciudadana es un tema bastante amplio, ¿no? Es una problemática obviamente muy preocupante que requiere ser atendida y seguramente también con soluciones innovadoras, sin embargo, estamos hablando de un tema muy amplio, ¿no? Si tomamos el siguiente ejemplo que es un tema de fortalecimiento de capacidades económicas, ya podemos hablar de algo un poco más delimitado y acotado, ¿no? Que seguramente tienen información detrás de sustento, nuevamente, es una problemática general, el trabajo que tendrán que seguir en caso, digamos, esa problemática pasara al programa de entrenamiento será poder dar mayores detalles, ¿no? En qué población queremos trabajar, en qué tipo de herramientas, por ejemplo, si necesitan algunos temas de desarrollo tecnológico u otro tipo de tecnologías, ese detalle lo vamos a afinar en el programa de entrenamiento, ¿no? Sin embargo, tener un diagnóstico sobre esta problemática es un poco más acotado y nos ayuda, contribuye para lograr los efectivos de este concurso. Perfecto, Andrea, muchas gracias. ¿En el equipo técnico es necesario que al menos uno de los miembros tenga algún grado específico como maestría o doctorado? No, en este caso, dentro del equipo técnico, básicamente los requisitos es que hay un rol de coordinador, ¿no? Este coordinador tiene que estar o debe formar parte, digamos, de ya sea la oficina o el área que tiene a cargo, digamos, la problemática, ¿no? Si pedimos que este coordinador también tenga, digamos, un rango, un nivel como de coordinador o jefe, ¿no? Que puedan guiar este equipo y el equipo que lo acompañe lo que pedimos es que puedan contar con experiencia o conocimientos en una serie de temas como investigación social, innovación, diseño de servicios, ciencias del comportamiento, diseño de procesos, gestión pública, experiencia con usuarios, entre otros, ¿no? Estos conocimientos los vamos a poder apreciar en el detalle que nos envían sobre el formato del CV que es uno de los anexos, ¿no? Entonces no hay ningún grado requerido en estos profesionales, es más que nada los conocimientos y la expertise que puedan tener para poder trabajar sobre esta problemática. Perfecto. La siguiente consulta es el monto de desarrollo para la solución de cuánto es, ¿no? Bien, para la fase 2, ¿no? Que contará con sus bases debidamente definidas, es estimado que se otorgue alrededor de 800 mil por cada solución, ¿no? Esto será ejecutado por un actor privado que va a ser seleccionado después de un proceso de convocatoria y selección de un concurso también abierto, ¿no? Que Proinnovate va a lanzar para la fase 2. Perfecto. La propuesta de solución puede estar relacionada a herramientas, nuevamente, el tema de algunos problemas específicos que ellos han detectado. Debo leer nuevamente la propuesta de solución puede estar relacionada a herramientas de gestión para resolver un problema público o debe ser de efecto directo al ciudadano. En este caso estamos buscando que haya una relación de beneficios del ciudadano, ¿no? Obviamente cuando pasemos por este proceso de definición del desafío también nos dará un poco información o luces del tipo de solución que vayamos a tener, ¿no? Pero va a ser bien importante que en la definición del desafío podamos determinar la población que se va a ver beneficiada con la solución a este problema, ¿no? Entonces ahí si hubiera en algún caso alguna relación más directa entre una intervención de innovación para temas internos que va a dar un beneficio directo al ciudadano eso seguramente se va a poder digamos ver reflejado en la definición del desafío, ¿no? Perfecto, siguiente consulta, ¿la primera fase se contará con alguna certificación? De repente se están refiriendo al tema del bootcamp de capacitación Sí, efectivamente, ¿no? Los equipos que concluyan el programa de entrenamiento del bootcamp de manera satisfactoria van a contar con una constancia de participación, ¿no? Este programa de entrenamiento lo va a dirigir una entidad educativa que al final les entregará una constancia a todos aquellos que cumplan satisfactoriamente y acá menciono lo de cumplir satisfactoriamente porque obviamente hay una serie de sesiones que van a tener que seguir algunos trabajos, digamos, para la definición del desafío. Entonces, a todos aquellos que aprueben este programa de entrenamiento van a recibir una constancia. Perfecto, Andrea, siguiente consulta, ¿las entidades que forman parte de un proyecto de dinamización de ecosistemas de innovación pueden participar sin problemas, resta o suma puntos? En este caso, las entidades que sean públicas que forman parte de los ecosistemas pueden participar en este concurso y en realidad ese no es un criterio digamos que se esté tomando para este concurso, ¿no? Nuevamente, la convocatoria de este concurso es abierta, no hay ningún tipo de criterio especial si es una entidad nacional o regional es una convocatoria abierta, los criterios van a estar enfocados en revisar la información de sustento de la problemática que postula. Perfecto, Andrea, ¿el diagnóstico puede incluir una mirada a una población más amplia? Por ejemplo, ¿para elegir el problema público podemos basarnos en un diagnóstico internacional con inclusión de Perú o solo debemos tratar diagnósticos situados exclusivamente en el país? En el Perú. Ok, muy interesante la pregunta. En realidad no hay una limitante sobre el tipo de sustento, ¿no? Más que nada pedimos a las entidades que busquen la información que responda digamos a las preguntas o las secciones que estamos planteando. Si el diagnóstico que ustedes tienen para esa problemática proviene de una entidad internacional o ha sido realizada por un estudio digamos a nivel internacional pero nos ayuda con la información que necesitamos en estos seis campos es totalmente válido. Lo importante es que haya una información detrás que sustente que esto no es digamos simplemente una idea que surgió y que se quiere trabajar sobre ello sino que hay un diagnóstico previo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuándo es que se considera a un problema ¿cuándo es que se considera un problema como público? Claro. Aquí básicamente cuando hablamos de problemas públicos estamos hablando de estos problemas que tienen una afectación en la población y que están dentro del ámbito de acción también de las entidades públicas. ¿No? Es decir podemos encontrar digamos algunos temas bueno mencionaban acá seguridad ciudadana ¿no? Puede haber algún tema de desnutrición algún tema de salud un problema que tenga una afectación con la ciudadanía y que esté digamos esté dentro del ámbito de las intervenciones de las entidades públicas. Eso digamos como manera general pero nuevamente para los temas del concurso sí pedimos que haya un detalle sobre la capacidad y las facultades que tiene la entidad para trabajar sobre ese problema que ustedes postulen. Perfecto Andrea muchas gracias tenemos una persona más que ha levantado la mano vamos a darle el pase para que pueda hacer su consulta adelante Melvin por favor. Gracias. Adelante pues adelante. Buenos días buenos días con todos sí bueno quería hacer una apreciación más que una consulta estábamos estábamos escuchando el tema de las características que se van a evaluar de las entidades ¿no? y una de las características que mencionaba la expositora es que haya por ejemplo experiencia en esta materia de de innovación de áreas de innovación o especialistas en la materia y la verdad que esto creo que a nivel de ministerio sí lo podríamos encontrar pero a nivel por ejemplo de gobiernos locales sobre todo en las regiones va a ser mucho mucho más difícil de encontrar y no sé si esto va a afectar en la evaluación ¿no? no creo que se presenta como una desventaja para los gobiernos locales ok muchas gracias Melmi por tu pregunta acabo quizás hacer una aclaración para que no no se tome que esto es una desventaja porque digamos el concurso busca precisamente la participación de las diferentes entidades ¿no? dentro de los criterios nos dice ¿no? la entidad ha ejecutado algún proceso de innovación previamente ¿cómo? y nos da tres ejemplos usa metodologías de innovación proyectos de mejora o cuentan con un equipo laboratorio de innovación entonces acá en realidad bueno muchos gobiernos locales y regionales también han venido impulsando muchos temas de innovación pero también se ha venido impulsando muchos temas de mejora ¿no? nuevamente puede ser mejora en los procesos pueden haberse dado capacitaciones al personal ¿no? o algún personal puede haber participado también de algunos cursos entonces esto de alguna manera fortalece al equipo en estos conocimientos ¿no? para tener conocimientos previos sobre innovación entonces no no lo vemos como una desventaja porque sabemos que se ha realizado muchos muchos de estos procesos en gobiernos locales y regionales y como decía al contrario tenemos sabemos que hay problemáticas muy importantes que requieren ser atendidas muchas de ellas que requieren ser atendidas también desde un enfoque de innovación entonces creo que eso va a ser un poco el factor ¿no? que va a podrías dar una diferencia entonces yo la verdad los animaría también a postular y no sientan que esto va a ser una desventaja porque de todas maneras sé que han realizado temas de mejora ¿no? que podrían describir ahí en el formulario hay una sección donde les piden una descripción breve y esto pues forma parte de una de las características que se pide para el criterio de capacidades ¿no? Perfecto Andrea siguiente consulta el momento de crear el usuario en el sistema ¿es a nombre del coordinador del equipo o al nombre de cualquiera de los integrantes del equipo? Ok muchas gracias sí como bien les comentaba en este caso es el coordinador o coordinadora ¿no? quien hace el registro en el sistema y quien se va a encargar digamos de poder subir toda la documentación que se requiere ¿no? si bien es cierto esta va a ser la persona que va a tener acceso al sistema registra su correo pero la postulación del equipo como tal quien está a cargo digamos de la postulación o la responsabilidad va a ser de esta autoridad legal política o administrativa ¿no? por eso se pide una carta firmada donde presente al equipo Perfecto la siguiente consulta es sobre el equipo técnico este equipo puede estar integrado por locadores a nivel de gobierno local y lo según lo que la siguiente consulta que también nos dan sobre el equipo técnico si puede estar integrado por personal CAS o nombrado o orden de servicio Perfecto sí en este caso para la edición de este concurso como bien mencionábamos el equipo técnico debe tener debe estar sujeto a un régimen laboral con la entidad ¿no? por ejemplo el régimen CAS el régimen 277 2728 276 en lo cual digamos los locadores no entran como un régimen laboral ya que son digamos contratos por un tiempo determinado Perfecto ¿cuántos meses se ha asignado para la fase 1 y para la siguiente fase para la fase 2? Sí la fase 2 la vamos a ejecutar va a ser digamos alrededor de tres meses ya que contando el proceso de postulación nuestro programa de entrenamiento tiene una duración de mes y medio en el cual se van a dar las sesiones y a partir del próximo año empezaríamos la convocatoria de la fase 2 con los cuatro desafíos elegidos Perfecto Andrea siguiente consulta ¿podrías describir más las actividades a las que se comprometerán los equipos ganadores en este caso y los compromisos que asumirán? Perfecto Sí bien como les mencionaba digamos tenemos estas dos fases y estos dos momentos sobre los compromisos en primer lugar en la fase 1 tenemos el programa de entrenamiento ¿no? como bien mencionaba hace un momento se va a ejecutar un plazo de mes y medio en el cual vamos a tener sesiones virtuales y dos sesiones presenciales para los cuales sí pedimos que puedan participar en en estas en estas actividades ¿no? al menos en el 90% de las actividades no va a ser un plazo bastante acotado entonces acá sí pedimos que haya ese compromiso ya que se va a requerir la participación activa de todo el equipo definiendo el desafío ya para la parte de la fase 2 en realidad quien se va a encargar de desarrollar la solución será el actor privado ¿no? pero sí pedimos que la entidad pueda acompañar un poco como como veedora de todo este proceso muchas veces se puede requerir información adicional muchas veces se requerirá también ir presentando los prototipos entonces es importante que el equipo técnico que son los expertos en la materia puedan ir viendo también por qué camino se está llevando a la solución y que los puedan guiar para que sea lo más efectivo posible ¿no? entonces en la primera parte o en la primera fase digamos la mayor o el mayor compromiso que se pide es sobre la participación del bootcamp además como bien dije hay una constancia quienes terminen de manera satisfactoria y en la segunda parte ya es un acompañamiento digamos un poco más que no requiere de tanto tanto tiempo como tal ¿no? Perfecto Siguiente consulta ¿Las universidades públicas también pueden participar en este concurso? En este caso las universidades públicas tienen una una ley digamos que si bien es cierto están como adscritas al sector de educación pero no no configuran como entidades del poder ejecutivo como tal ¿no? Podrían quizás tener algunas problemáticas que podrían presentar a través de el sector de educación o alguna de las entidades del sector de educación Perfecto ahí básicamente se solicita que haya un coordinador que pueda ser parte de la oficina o el órgano encargado del problema que tenga algún cargo de coordinación o jefe ¿no? y que esté acompañado del equipo técnico que tenga unos conocimientos previos sobre temas relacionados a innovación gestión pública atención de usuarios entre otros ¿no? Entonces ahí también dependerá de de la problemática que la entidad quiera abordar y digamos del personal que pueda trabajar en este en este proyecto ¿no? Perfecto siguiente consulta ¿cuántas problemáticas como máximo se pueden presentar? ¿Estas problemáticas pueden ser de procesos o necesariamente tiene que estar directamente vinculado con los usuarios? En la cada postulación que tenga la entidad puede presentar hasta tres problemáticas ¿no? Obviamente cada una debe contar con la información y los sustentos que hemos ido detallando y como bien les decía sugerimos que se pueda indicar digamos o resaltar la relación que haya entre la problemática y el beneficiario ciudadano ¿no? Si es algún tema interno que va a impactar directamente en beneficios al ciudadano esto es algo que se puede colocar Perfecto Andrea muchas gracias ¿cuál es el perfil de las empresas que deben participar en la fase 2? Bien aquí de manera general ya que la fase 2 va a contar con sus bases que va a dar detalles sobre el perfil se han colocado actores privados que sean en este caso MIPIMES los que puedan ser los proponentes de las soluciones Perfecto Andrea muchas gracias la siguiente consulta es el Instituto Nacional de Salud como entidad adscrita al MINSA ¿puede postular? en este caso el INS califica como entidad del Poder Ejecutivo podría postular sí a ver la siguiente consulta es ¿en qué etapa se definirá la mejor solución la mejor propuesta de solución es en la fase 1 perdón ¿en qué etapa se definirá la mejor la mejor propuesta de solución si en la fase 1 solo se definiremos el desafío de innovación? Sí precisamente todo lo que está relacionado al desarrollo de la solución está previsto para la fase 2 entonces vamos a tener estos cuatro desafíos públicos finales y en la fase 2 se dará esta convocatoria bajo un formato de innovación abierta donde podremos evaluar las propuestas de soluciones que traigan estos actores privados Perfecto Andrea nos piden ingresar o orientarlos sobre cómo pueden acceder al formulario de postulación cuando tú ingresas al concurso ya el botón de postulación está activo si le puedes dar clic ahí para que puedas ingresar a la ruta de postulación para que puedan conocer en qué sistema deben ingresar sus datos como lo comentó Andrea al inicio de su intervención vamos a tener unas próximas actividades con respecto a la difusión y la próxima actividad va a ser un taller de postulación así que los vamos a invitar para que ustedes puedan ahí conocer todos los detalles y los pasos a seguir para poder realizar su postulación Sí, perfecto Bien, aquí bueno en la parte de la postulación de los problemas públicos en la página 8 de nuestras bases tenemos el enlace para el sistema Ingenius ¿no? le damos clic acá aquí en caso de que no tengan un usuario previamente creado se da la opción de registrarse yo voy a acceder en todo caso a ver desde la cuenta del Gmail un poco para mostrarles como ejemplo ¿no? esta es un poco la plataforma acá tenemos en sistema en línea le damos clic a la parte de postulante y acá vamos a la parte de mis proyectos ¿no? acá bueno nos presenta los concursos vigentes seleccionamos y tenemos acá el concurso de desafíos públicos y aquí le damos clic a postular acá nos indica ¿no? que la fecha máxima para enviar esta postulación es el 3 de octubre nuestra postulación cierra a la 1 de la tarde esto como recordatorio y acá el proceso de postulación va a iniciar acá ¿no? ¿desapostular ese concurso? sí ¿desapostular? y nos va a pedir acá la información de la entidad pública ¿no? acá tendremos que ingresar la información de la entidad pública y acá nos indica también que en esta convocatoria no califican a las personas naturales con negocio y este concurso es sólo para las entidades públicas ¿no? seguimos acá hay una encuesta o unas preguntas sobre cómo nos enteramos y finalmente le damos a continuar una vez que le hemos dado a continuar ya podemos llenar digamos nos abrirá acá un botón para editar y vamos llenando toda la información que solicita el sistema perfecto Andrea y es importante recalcar que la información no es que tú creas tu usuario y tienes que llenar completar la información en ese momento puedes irla ¿no? subiendo gradualmente correcto sí se va guardando en el sistema la postulación así que podrían iniciar digamos con la carga de información o ir recopilando la información que necesitan y una vez que tengan todo listo ya le pueden dar para enviar perfecto siguiente consulta ¿cuántas sesiones implica el programa de entrenamiento? ¿cuál es el porcentaje de sesiones mínimas? ¿qué tareas o productos habrá? ¿en qué años se desarrollará la innovación? ¿qué ocurre si el personal cambia durante ese periodo? ok sí el detalle de las sesiones se va a compartir digamos con los equipos que sean preseleccionados ¿no? como dije estas se van a ejecutar en un lapso de mes y medio estamos hablando de entre una a dos sesiones por semana se van a dar las fechas y los horarios exactos a las entidades que sean preseleccionadas luego respecto al tiempo de ejecución del proyecto me parece que era la pregunta sí sí como bien comentaba la fase 2 está prevista para que se realice en un plazo de entre 15 a 18 meses qué tareas o productos se realizarán ¿no? habrá ok perfecto sí bien nuevamente los detalles del programa de entrenamiento se van a dar a conocer ya con los equipos que sean preseleccionados de acuerdo a las temáticas además que sean preseleccionadas ¿no? y ahí básicamente sí se les solicitará que puedan ir trabajando sobre afinar digamos el desafío en base a la información del diagnóstico previo que tienen de su problema público ¿no? se les pedirá también que el desafío cuente con una serie de características que eso digamos va a ser un poco el trabajo final y que bueno toda esta parte de la definición del desafío pueda estar sustentada con información y también si así lo requieren ¿no? complementar con nueva información que se vaya generando y que puedan también recopilar información de otros actores ¿no? esto para digamos enriquecer todo este proceso de definición del desafío y que tengamos algo mucho más acotado perfecto Andrea vamos con ya las últimas consultas que tenemos en el chat ¿una UGEL puede participar? en este caso no la UGEL no está como como entidad tendría que ser a partir o mediante alguno de las organismos del sector educación ¿no? perfecto ¿el coordinador del proyecto en caso sea jefe tiene que asistir también a todas las sesiones o basta con los otros miembros del equipo el coordinador tanto como todos los miembros del equipo deberán cumplir con al menos el 90% de asistencia al programa de entrenamiento perfecto nos están consultando dónde pueden encontrar la grabación de esta charla no se preocupen vamos a estar compartiendo este video con todos los que han participado hoy también lo vamos a subir en nuestra plataforma de YouTube para que ustedes puedan tener acceso a esta información siguiente consulta nuevamente nos preguntan por el cuál es el canal de comunicación para este para este concurso les pedimos por favor si tienen alguna consulta muy técnica o las consultas que ustedes tengan nos escriban al concurso desafíos públicos arroba proinnovate.org punto p este es el concurso de este es el correo del concurso así que nuestros especialistas van a estar muy pendientes de todas las consultas que ustedes tengan para poderlas atender en el plazo de vida para el formulario de postulación la cuenta a nombre de quién debe estar del representante legal o del coordinador general en este caso la cuenta que se va a abrir digamos para el formulario es del coordinador o coordinadora ¿no? con el correo del coordinador o coordinadora así perfecto muchas gracias Andrea nuevamente les recalcamos a los participantes en este webinar que es importante que ustedes puedan leer con mucho detenimiento las bases de postulación la mayoría de consultas que Andrea ha respondido hoy están establecidas están descritas en las bases de postulación así que les pedimos revisar y también los anexos de postulación ¿no Andrea? correcto sí está toda la la información de las bases de los anexos y bueno también ahí un poco las fechas y los pasos a seguir para llenar el formulario perfecto les agradecemos a todos por participar en este primer webinar informativo de nuestro concurso el concurso de desafíos públicos de innovación como lo comentamos vamos a invitarlos a un próximo taller que vamos a realizar en los próximos días vamos a enviarles la invitación a través de sus correas para que ustedes se puedan se puedan inscribir y también les pedimos que puedan invitar a otras entidades públicas según lo que indicó Andrea según los requisitos o los criterios que tienen que cumplir esas entidades para que puedan participar en estos eventos muchas gracias Andrea por tu participación muchas gracias a todos muy buenos días hasta luego gracias a todos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!